Música Cuanto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste Me gustan los hombres, mi amor en los niños Hoy te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino Que coraje me daba conmigo, no tenía bigote, no tenía pistola ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo, yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro Música Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda Música Y de una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada Música No te pude decir que te fueras, ni quise que dieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre Música Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Música